Usted entendió la canción, ella estaba diciendo que estaba llorando por un salchichón Por un huevo, gordo ¿Se le jugó a dar un salchichón? No, se equivocó de alimento, no era por un salchichón, era por un huevo Ay, que voy a hablar, ¿ah? Está bien que en el carajo que todo se dice Pero ya decir que usted llora por un salchichón, ya decir, no, 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 esa Peligroso eso, que sea cagarte y todo Listo a la carne Listo a la carne, no, no, no Yo ya mandé una cantando, gordo, estaba cantando Y después te fue Bueno, pero decime una cosa, ¿el salchichón era chiquitillo o grande? ¿Cómo era el salchichón? No, yo pregunto, yo soy de mi estudio ¿Hace como le gusta el salchichón, chiquitito o grande? Bueno, ¿le gusta chiquitito o grande? Mi amor, para semejante máquina tiene que ser dos salchichón, papito Para semejante máquina, ya va, está rajando, está rajando Está rajando Así considera que está como el guaco, señora, pégale un beso por no llevarlo Pégale, pégale, pégale Yo respondí, ¿verdad? O sea, el hijo yo respondo Hasta está llorando Se pone que dijo que ella era un maqui, ¿no? Para cualquier cosita No, 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 no Ah, bueno Pero entonces usted dice que en base número uno tiene cualquier meneíto No, yo nunca he dicho Ah, no, yo saco deducción de lo que usted está diciendo No, señor Pero nada, mami Yo soy un carajo inteligente Yo deduzco Es que a ella no le gusta que uno deduzca Usted deduzca solo Papi estaba enamorado ahí Yo doy a mami Son cintura el hombre, ¿ah? El hombre como que le cuadra meña la cintura, mami No, por eso está ahí ¿Qué le pasa a usted? ¿Pero qué le pasa a usted, señor? Es que ya me invitaron a los clientes de la Tierra Dice, ma Se está revelando, está mal Yo guardé un convento Perví el tiempo a las monjas Usted, su mala influencia Bueno, ¿cómo que yo la mala influencia? Usted, la mala influencia